El gobierno de México condena categóricamente al ataque con gas nervioso en contra de Serge y Yulia Skripal en Salisbury, Reino Unido el 4 de marzo de 2018. Como resultado de dicho ataque, decenas de personas fueron hospitalizadas y un número mayor de personas fueron afectadas por exposición a la sustancia tóxica. El gobierno del Reino Unido atribuye dicho ataque al gobierno de Rusia. México manifiesta su preocupación por la utilización de armas químicas, en contravención de la Convención sobre las Armas Químicas y del Derecho Internacional. El gobierno de México dará seguimiento puntual a las investigaciones conducentes y, en caso de comprobarse el involucramiento o intervención de algún estado en territorio de otro, se reserva el derecho de ejercer las acciones diplomáticas que estime conveniente, incluyendo la declaración de persona non grata respecto de sus diplomáticos en México, en términos de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. México reitera su convicción de que la prohibición completa y eficaz de armas químicas y su destrucción es un paso necesario para la realización de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales.